Una nueva semana, una nueva tienda de reda muchachos, la semana pasada la tienda de reda estuvo... Interesante, eso lo digamos, eso estuvo interesante, pero bueno, veremos si esta nueva semana tenemos algo bueno con el chamaco robaópolos Y ver si nuestros zapatitos van a ser gastados, o bueno, mejor los seguimos guardando hasta que salga mi rush Entonces hay que sentarte sobre esto y un poco más, quédate pendiente Ponsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video 19 de Valhalla Donde bueno, te voy a hablar todo acerca del reset de la tienda del chamaco robaópolos Que bueno, como tú ya lo sabes, pues ya no espero nada de reda, si te soy sincero Reda me viene decepcionando desde hace dos años, entonces para el 2023 ya no espero nada de ti reda Solo espero que no me estés siguiendo para mi rush y que también me hagas la vida imposible ahí chamaco Pero bueno, muchachos, aparte de todo esto, también ya salió el famoso paquete de Iron Man Que bueno, el día de mañana te va a tener ya la review de este mismo Y bueno, yo creo que ese ya va a ser el último video que hagamos cerca de contenido de Valhalla Por lo mismo de que ya no hay nada nuevo, ya no hay nada nuevo dentro del juego Aparte de ver la tienda del chamaco robaópolos Que bueno, recuerden que yo la voy a continuar hasta que ustedes me digan Tío Saga ya por favor ya no nos tortures con el chamaco robaópolos Pero bueno, mañana ya tienen la review de ese mismo Y aparte de esto les debo la review final de Valhalla que ya la estoy trabajando Pero créanme que me está costando Me está costando hacer una review que no sea tan larga Entonces pronto la van a tener Pero bueno, antes de que se me olviden que empecemos a ver todo lo del chamaco robaópolos Hay que ver que tenemos en el regalo de la semana como de que no Entonces venimos a la parte de ofertas exclusivas Entramos a la parte del artículo gratuito Le ponemos aquí en canjear a ver que me vas a dar Dame, a ver, a ver, a ver, a ver Y esta semana tenemos Madre mía, mejor escúpame en la cara Ponme la musiquita F Pues bueno, después de haber visto todo esto Pues muchachos, pónganme allá abajito en los comentarios Que les apareció a ti O si fueron troleados como el tío Saga Madre mía, que asco con esto Pero bueno, ahora sí como siempre Agarramos y decimos Chamaco, tráeme algo bueno O te quemo el changarro Aunque bueno, ya hemos visto a lo largo de dos años Que este changarro es inmortal Le aventamos esto y decimos Reda Redini Y no sé quién eres tú Por favor, dame algo bueno el día de hoy Vertienda y... Sacre bleu Madre mía ¡Guau! Ponme la musiquita F Eh, muchachos Madre mía No, 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 no Qué dolor Qué dolor de ojos estoy teniendo el día de hoy Madre mía Guácala Guácala de tienda Guácala de tienda Madre mía Se ve que red así está viniendo con todo esto 2023 Madre mía No, no, no Guácala de tienda No, 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 no A ver, tenemos El tatuaje Crítico cuando tú hagas un bloqueo Solo que va a estar obligado a tener un escudo todo el tiempo Y casi casi estás obligado a tener la habilidad de poder portar dos armas pesadas Porque este escudo es pesado Entonces... Ya te digo, mejor vamos a ver el arma Y bueno, aquí puedes estar viendo el muro de hielo Que es estas armas que te digo que siguen desde el principio del juego Porque es de las mejores armaduras que hemos recibido en toda la historia de Valhalla Tiene un aspecto bonito A mí la verdad me gusta mucho cómo se ve este escudo Te lo diría por la skin y por el efecto Es de los pocos escudos que sí te puedo recomendar para que los uses dentro del juego La verdad Pero como te digo, ya va a depender al 100% de ti Si lo obtuviste o mejor lo dejaste pasar cuando estaba disponible a ti del chamaco robado palos Y bueno, ya después de haber visto eso y viendo que solo hay un objeto Un objeto, no, no, no Pues ponme otra vez la musiquita, Efe Bueno, ya me desquité, ya me desquité, sí Ay, Dios mío, Reda, no lo puedo creer Tenemos los brazaletes crepusculares Bueno, bueno, ok, bueno, bueno Ay, cambia el asunto, cambia el asunto Tenemos una tienda pésima, pero tenemos una armadura Que yo creo que todos los que no compraron la armadura crepuscular O que la quieren obtener, les cae muy muy bien Porque con esto ya sería la tercera pieza de la armadura crepuscular que ha salido Por lo que recuerdo, porque han salido otras dos piecitas de esta misma A ver, como te digo, la armadura crepuscular para mí es la mejor armadura que tenemos en el juego hoy en día Por los grandes efectos que tiene Que bueno, para qué te la enseño por aquí Mejor te la enseño con Eibor equipada Y bueno, aquí tenemos la hermosa armadura crepuscular Que como te digo, sí recibí algunos cambios en los efectos Que para mí la hace la mejor armadura del juego El primer efecto es que aumenta tu acumulación de fuego Y tu velocidad cuando la tienes equipada Tendrás una bonificación de más 10 acumulación de fuego Y más 3 puntos de bonificación de velocidad Entonces estás dando cuenta, es una armadura que se beneficia muchísimo del fuego Y también de la velocidad que puedes tener dentro del campo de batalla Y después esto tiene otro efecto que para mí es lo que le hace la mejor armadura del juego La armadura más rota En donde con un remate ligero Caen del cielo fragmentos de hielo Que causan daño en área Y reducen el daño de los enemigos Entonces cuando tú termines un combo tranquilito De ataques ligeros de la nada Vas a ver que va a explotar Van a empezar a caer hielos así de la nada Van a atacar a todos los enemigos que están en el área Y aparte les va a reducir el ataque Entonces con esto literal el daño que te hagan va a ser mínimo en el campo de batalla Y aparte de esto si tú estás haciendo ataques pesados Cuando tú hagas remates pesados Va a brotar lava de Eivor Va a explotar así lava de Eivor Y esto va a causar daño de área Y va a incendiar a los enemigos Esto les va a dar una reducción del daño del 5% Y aparte pues les va a hacer una gran cantidad de daño Entonces como te digo Esta es una habilidad que la puedes exponer muchísimas veces Tienes muchos enemigos Se activa uno, activas la otra Una y otra, una y otra, una y otra Y si tienes la Galvol junto con la lanza Odin Entre cualquier arma Créeme que con esto ningún enemigo te va a hacer daño Entonces la armadura crepuscular 100% recomendada por parte del Dios Saga Pero bueno que te puedo decir Una tienda pésima Si una tienda pésima Donde bueno si nos dio una cosa buena el chamaco robópolos Pero de ahí en fuera lo demás Créeme que no sirve para nada Las demás cosas las puedes sacar de aquí Sáquense de ahí porque no van a servir Para lo que me queda de Valhalla en el juego Ahora como te digo Pues nada más nos queda un videito más de contenido Así sabrosón aquí en el canal Que va a ser la armadura de Iron Man Entonces te recomiendo ir a verlo el día de mañana O si estás viendo este video un poco después Pues voy a ver si ya lo tengo disponible dentro del canal Porque créeme que vas a disfrutar muchísimo El antes y el después de esta armadura Porque va a estar bueno eso ¿no? Pero bueno al final ponme ahí abajito en los comentarios Si vas a gastar pues tus opalitos con el chamaco robópolos O bueno mejor no vas a gastar nada Pero antes de irme cómodo que no ponme otra vez la musiquita F Ya ya sé Tres musiquitas F pero se lo merece Estamos empezando el año No me puedo hacer esto el chamaco robópolos muchachos Pero como siempre ponme ahí abajito ¿Vas a gastar algo o mejor lo vas a dejar pasar? Que olerte escucharte Pero bueno como siempre El tío se añata tanto las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tienes sobre Valhalla Y también otros juegos dentro del canal Que bueno como siempre te invito a verlos De igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos Tanto en Youtube como en Twitch Donde bueno lo estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual te quieres pasar un día Pasó un muy buen rato y un poco más Recuerda que el link de mis dos canales Lo tienes abajito en la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre recuerda que si este video te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío se guiña a seguir creciendo Si hay abajito Le haz en el botón de suscribir Le haz like en el video Me comentas que te parece Lo que nos trajo el chamaco robado por los Sin nada más que decirte Gracias mucho por ver este video Y bueno hasta el próximo Vámonos